En el municipio de Ábrego fue capturado un hombre quien se encontraba en el cartel de los más buscados en la ciudad de Bucaramanga. Esta persona era solicitada por la justicia por el delito de homicidio. Se da la captura de un sujeto que está requerido por la justicia por el presunto delito de homicidio. Aquí hay que destacar que esta persona es requerida por las autoridades y hace parte del cartel de los más buscados en la ciudad de Bucaramanga. Fue capturado en Ábrego mediante las labores de patrullaje y control que están realizando las unidades de la policía de Ábrego en conjunto con el grupo GOES. Y momentos en que a esta persona se le solicitan antecedentes le figuran ese requerimiento. Ante la justicia fue presentada la persona capturada.